Raúl Muñoz, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Zacatecas, resaltó la labor de la Administración Estatal en el sector del turismo, pues han hecho lo que se puede a pesar de la falta de recursos. Pues sí, hasta el momento vamos, creo yo que por buen camino tenemos un buen Secretario de Economía en base a la actividad turística, te por decir lo mismo, tenemos un buen Secretario de Turismo y pues como en todos lados, lo que falta a veces para que se puedan cumplir los objetivos, los objetivos son recursos, pero yo creo que sí hay que hacer mención y felicitar que con el poco dinero que se tiene se han podido hacer muchas cosas. Creo yo que en cuanto a empleos vamos muy bien, en cuanto a empresas en el Estado también vamos muy bien y por otro lado, pues el apoyo que se da a las pequeñas y medianas empresas a pesar de que existe, se está viendo la manera de que se fortalezca y hay un poco más, creo yo que hasta el momento vamos bien y ojalá sí sigan las cosas, básicamente. El empresario del sector del turismo comentó que al gobierno del Estado se le solicita que continúe con la promoción turística. Bueno, lo que le solicitaríamos al gobierno del Estado pues es que se siga optando por la promoción turística, ha sido un apoyo muy bueno, creo yo que el gobernador, como se comprometió en campaña, sí le apostó al turismo y le sigue apostando, esperemos que las cosas siguen así, si a mí me preguntas estamos cumpliendo en cuanto a promoción, pero creo yo que si se le mete un poquito más no estaría de nada mal. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.